¿Cómo voy a quererte? ¿Cómo voy a esperarte? ¿Cómo voy a adorarte? Si todo el tiempo te llevo en mi mente, en mis sueños Contigo soy muy feliz ¿Cómo voy a quererte? ¿Cómo voy a esperarte? ¿Cómo voy a adorarte? Si todo el tiempo te llevo en mi mente, en mis sueños Y en mi corazón Ni la distancia, ni todos los tiempos Nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos que no he caminado Ni nada, ni nadie Te amo Te extraño, te sueño, te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida si no estás en mí Te amo, te extraño, te sueño, te espero Me muero de ganas por verte ¿Cómo voy a quererte? Amor, amor, amor Amor, amor, no quiero perderte Pero andame ahí conmigo, te sueño, te sueño, te sueño, te sueño Nunca podrán, nunca podrán alejarme de ti Me muero de ganas por verte ¿Cómo voy a quererte? Amor, amor, no quiero perderte Amor, amor, no quiero perderte Amor, amor, no voy a... Amor, amor, no quiero perderte ¿Cómo voy a quererte? Amor, amor, no quiero perderte Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias De verdad que estoy muy feliz En este Huellas